Pepe, hay unos muchachos afuera que lo quieren ver, Danny, Félix y los de Phoenix. Hoy viene a visitarnos una de las estrellas del requinto cierreño y además ya trae su propio proyecto, es Danny, Félix y los de Phoenix. Hola a tu Danny, pásale. ¿Qué onda compá? ¿Qué onda Pepe? Aquí chingón, ¿cómo está? Mucho gustazo, merruso. Muy bueno, mentira. ¿Qué onda? Ahí está. ¿Cuántos son en el grupo? Somos tres nomás. Tres nomás. Danny Félix no es ningún improvisado, de hecho ha estado detrás del éxito y el sonido de diferentes artistas del mundo de las guitarras cierreñas. Así es de que merece definitivamente que se le ponga el oído, se le ponga la atención a su nuevo proyecto. Bienvenidos chavalones, ¿tú eres coreano? ¿Cómo está el pedo? Todos me dicen que parezco japonés acá, pero no, mexicano. Ah, ok, pero si tendrás ahí orígenes asiáticos en algún momento. Buenísimo. O sea, Danny ya lo conocía, ¿tú eres? Damián Pacheco. ¿Y? Alfredo. Alfredo. Buenísimo. ¿Son de Phoenix realmente o no es el puro nombre? Sí, sí. Son de Phoenix. ¿Dónde eres tú, Danny? Bueno, pues yo nací en Phoenix, reí con Phoenix, pero originario, mis papás son de allá de Sinaloa. Órale, güey. Pues te has destacado, Machín, con la guitarra, te has convertido como estrella en ese sentido. A veces, pues el cantante es el que brilla y de repente en el caso tuyo y como algunos otros de tus colegas ha como sobresalido la forma de tocar, ¿no? Sí, 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 pues bastantemente a través de los años yo pienso que pues he ido como dándome más a conocer, más a conocer y todo ese rollo, grabándole a mucha gente que han estado sonando Machín y pues yo participando, las guitarras, produciendo, pues. Hasta que decidiste ya hacer tu proyecto. Sí, tengo como aproximadamente, se puede decir que tengo, con este proyecto tengo como unos dos años, más o menos, como unos dos años, pero sí le he estado ayudando mucho a gente. Por ejemplo, ¿cuál de los requintos famosos te has aventado tú grabados? Grabados, yo creo que hasta ahorita el que anda sonando, pues, bajo perfil. Ah, cómo no, la canta Tito Torrellino. Sí, bajo perfil, varios del nata, yo creo que todas las del nata. Ah, qué buena onda, no, pues un camaradas, la que ya estuviste aquí con él. Sí, Machín, sí, Machín. Así es. Sí, yo creo que todas y de hecho le producí un disco y le estoy produciendo otro que va a salir, creo que va a salir, escuché que va a salir como en octubre. Ah, qué buena onda. ¿Y compones o es donde encuentran las canciones? Compongo también, le hacemos a loco, pero también tenemos muchos compositores, compas ahí que componen y que le damos la oportunidad para que nos pasen rolas. Que a toda madre. ¿Dónde aprendiste a tocar? ¿Cómo estuvo tu inicio en esto de la guitarra y requinto? Pues mire, yo empecé desde muy chico, empecé a los 10 años, desde mi papá me enseñó, mi hermano, saludados a ellos, mi papá. Esos músicos también, entonces tenían grupos conocidos, grupos conocidos o no tanto. Más o menos, yo toqué con ellos por 10 años, el grupo Los Llegadores, toqué con ellos como por 10 años, más o menos, y ahí fui donde aprendí mucho, me desarrollé y todo ese rollo. Entonces, empecé tocando el bajo, hay con ellos, de hecho el bajo es mi fuerte y hasta hace poco, bueno, hace aproximadamente unos 6 años, me animé a agarrar el requinto y pues, aquí estamos. Triunfándole. No, pues qué buena onda. ¿Y quién es tu requintero favorito? ¿Requintero favorito? ¿Se puede decir o no? Sí, cómo no, yo creo que Miguel Montoya. Miguel Montoya de los Migueles. Ah, de los Migueles. De los Migueles, yo creo que ese es el... Él es el bueno. Es el papá de los pollitos, yo pienso. Porque, más que los, que algunos jóvenes que son más para Mayer. Sí, pues me llevo bien con todos, mi compa Carlos Ulises. Sí, cómo no, que trabaja mucho con Virlán. Con Virlán, varios, andan varios ahí. Que tocan, que, para mí todos tocan bien porque todos son originales. Cada quien tiene su estilo. Cada quien tiene algo bien, pues. ¿Tú sientes como que no es justo comparar? No, porque si nos vamos a... Jesús Ojeda, por ejemplo. Jesús Ojeda toca muy bien. Muy bueno. Muy bien, sí. Muy bueno. Él tiene su estilo, ¿no? Su estilo. Carlitos, pues, él tiene su estilo. Yo tengo mi estilo. Miguel Montoya tiene su estilo. Así es. Cada quien tiene lo suyo. Órale, buenísimo. ¿Y qué es lo que están lanzando en este momento Danny Félix y los de Phoenix? Danny Félix y los de Phoenix. ¿Qué es la canción o qué es el corrido? ¿Qué es el corrido? Bueno, vamos a lanzar como más o menos en un mes una rola que se llama Puros Marihuanos. Es una rola que, pues, quisimos grabar porque ya ve que anda rifando más ching todo ese rollo. Sí, como que hay mucho boroto por... Mucho boroto. La legalización. La mota y todo ese pedo. Pero la verdad, pues, a nosotros nos gusta ser versátil. O sea, no tocamos nomás eso, pues, tocamos rancheronas, hasta las cumbias. Nos encanta, románticas. O sea, estamos... Nos gusta abarcar todo lo que es el regional, pues. Buenísimo. Sí, no quedarse como encasillados en cierta onda nada más. Exactamente. ¿Se puede inventar ahí un adelanto de lo que pronto en el momento van a grabar o qué onda? Claro que sí. Venga. Entonces, ¿cómo se llama la rolita? Puros Marihuanos. Puros Marihuanos. ¡Venga! Planeta Andamos 2420 Aquí en Phoenix está bien caliente Y no me la pego de malandro Me junto con puros marihuanos Muchas cosas ya he comprobado Muchas cosas ya he comprobado La neta, Mario, me han tensionado Mi familia es lo más sagrado Ellos nunca me han dejado abajo Es cierto que soy bien marihuana Pero yo a nadie le hago daño Tampoco a nadie le ando robando Si fumo a nadie le ando robando Si fumo es pa' andar bien relajado Como platicamos ahorita El estilo de los arreglos Muy buena combinación Gracias ¿Tú tienes menos tiempo tocando que Dani? Yo tengo 10 años tocando en Italia Desde chiquito de los 10 años Que bueno Me va a usar el mombo y de cuentas Sí ¿Qué otra canción nos pueden compartir mi querido Dani? Esta es una rola que ha tenido muchas controversias Todo ese rollo Se llama Es una rola en inglés Que pues Se puede decir que nos ha ayudado bastante Desde que Desde que iniciamos el grupo Pues decidí yo Al querer sacarla Y pues Les ayudó a sobresalir A distinguirse Exactamente Ahora le chico ¿Ale chico o qué? A tierra ¿Ale chico o qué? Seguimos con las obras maestras de la literatura Y esta que canta Dani Félix Lleva el título de Ok ¿Y esa composición tuya o es una rola ya famosa? No es una rola famosa Que ya salió Hace bastante tiempo Y Me gustaba mucho la rola Me gustaba mucho la rola Y dije pues ¿Por qué no? Hay que montarla Hay que montarla Y pues Le metimos el estilo Le metimos las ideas Y gracias a Dios Pues nos ha funcionado Que chingón Chavalones Muchas gracias De verdad Por darse la vuelta Dani Que a toda madre Que sigue adelante El proyecto Y pues Me gustaría mucho Seguirlos viendo Y escuchando música de ustedes Y ojalá que Estén más chingados en radio Muy pronto Muchas gracias Se le agradece Todo el éxito del mundo Para Dani Félix Muy preparado Definitivamente con hambre De reconocimiento Muy bien merecido Así es de que suerte Para Dani Félix Y los de Phoenix Suscríbanse muchachos Aunque sean puros marihuanos Como quiera Cuentan como suscriptores Ustedes cliquenle ahí También la campanita Y por supuesto Pues estén al pendiente Si quieren pues de alguna manera Contribuir Dar alguna sugerencia Interactuar con nosotros En la caja de comentarios Bienvenidos todos A Pepe's Office